Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Ganador de esta carrera tan particular y especial de las TESPICAP en un fin de semana distinto. Ahí está en la Copa la imagen de Juan María Traverso y su clásica firma, su sello, Mariano. Así es, Mariano. Feliz, feliz. Agradecerle primero a todo el Toyota Gazoo Racing, a toda la compañía, por confiar en mí en otro año. A todo el equipo, a Marco Jaco, a Cristian Killing, Rodi Aguda, a Luca, a todos los chicos, felicitar a Andy, a Hernán. Un gran trabajo de todo el equipo. Al Pajarito Lavari, que fue idea suya pintar el techo violeta. Y bueno, un podio y un trofeo que quedará guardado en esos lugares más que importantes en mi vida y en un lugar, como digo, de esos privilegiados, porque sabemos lo que significó Juan. Así que mandarle un abrazo grande a toda su familia. Un momento especial, que no hay muchas palabras que decir ni que aportar, porque sabemos a dónde puso el automovilismo. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Cuando te bajabas de la picape, allí el techo de color violeta, que fue un emblema de Traverse, una insignia. Exacto, ese color que caracterizó a Juan. Y bueno, lo vivo como la primera victoria a todos, porque la primera carrera fuimos cuarto, la segunda tuvimos un pequeño problema en el motor y sumamos bien, aunque tuvimos que penalizar. Y bueno, siempre es lindo ganar con ese número tan especial que tenemos a los laterales. Y hasta te pusiste la gorra violeta, que usaba Traverse en su momento y posaste con el auto con el que se retiró. Sí, sí, mucho, mucho. Por ahí, hasta es incómodo porque es solamente un símbolo y una foto que quedará para mí. ¿Qué significa esta victoria? ¿Cómo la viviste en el Vuelta a Vuelta? Bien, con buen funcionamiento en la camioneta, como lo demostramos en el día de ayer, en la serie de hoy. Me tenía que tratar de abrir una pequeña luz con Andy para que no se metieran a su opción. Y lo pude lograr. De ahí en más, las dos camionetas eran muy parecidas. Y bueno, creo que hemos funcionado bien en este fin de semana, que como decíamos, no habíamos arrancado tan bien. Y me devolvieron el funcionamiento que sí hemos alcanzado el año anterior. ¿Se edifica esta victoria con el gran salto ayer para clasificar, con ese trabajo del equipo, con la Vuelta que vos metiste? Yo creo que las camionetas están en el mejor momento, en la paridad. Y nos obliga a todos los fines de semana, en ese tan poco entrenamiento que tenemos, a ser muy precisos. Y bueno, recuerdo que salí de boxe y ya le digo, no la siento cómoda. Paré, hicimos un cambio, salí de vuelta. Teníamos 15 minutos, 16. Y bueno, eso nos pone a prueba. Disfrétalo, Mariano, puntero ahora del campeonato. Bueno, muchas gracias, Mariano. Y un abrazo grande a todos los sponsors, a todos los senderrianos, a toda mi familia, a mis hijos, a mi señora. Un beso grande. El testimonio de Werner, ganador aquí de las Picap en La Plata.